¿Más nos siguen llegando las oportunidades para los depredadores? ¿Una más es esta competencia por el campeonato de tesis? Claro que sí, creo que un escalón más para nuestra carrera. Desde que nos presentamos por primera vez, ya sea acompañando al volador, después se dio el debut y pues ido escalando peldaños, ¿no? Desde la primera lucha, segunda lucha, tercera, hasta las oportunidades que se nos han ido dando ya con grandes leyendas como lo es un agrocasas, un místico. Pues ahora una oportunidad por un campeonato se valora y, como yo lo he dicho, a pesar de que todavía no llegue a ese encuentro, el simple hecho de estar tomado en cuenta para una eliminatoria, somos ganadores. En algún momento fue un poco cuestionado a esta facción de los depredadores, decían que por qué con jóvenes talento y no con gente ya consagrada, pero ustedes han ido cambiando ese chip de la gente que ya lo está viendo bien y lo está también atrapando de buena forma. Claro que sí, hemos callado muchas bocas con nuestro trabajo. Al igual somos jóvenes, pero también tenemos experiencia. En mi caso, tengo 28 años de edad, pero también ya tengo una trayectoria en el consejo ya de 10 años, ¿no? Ya, bueno, ya 12, ya son más de 10 años. Entonces, somos jóvenes, pero tenemos esa experiencia, ese colmillo que se ha ido adquiriendo a través de los años, enfrentando a grandes luchadores, a grandes maestros. Aquí no va a ser la excepción, viene Virus, viene Lucifer, no viene Cancerbero, viejos conocidos, viene talento pues muy dinámico, ¿no? Como lo dicen los atrapasueños, Gardenia, el Espíritu, el Rey Cometa y sobre todo también la juventud, esas son caras nuevas, ¿no? El Fugaz, el Star Black, el Shinge, que vienen empujando con todo. Entonces, pues creo que nuestro trabajo es el que ha ido hablando y ha ido colocándonos en el lugar donde estamos y también callando ciertas bocas. Bueno, yo ya haciendo un balance de cada grupo, porque los hemos estado estudiando a la perfección, ya lo dijimos, ¿no? En el caso de Virus, Cancerbero, Lucifer, no, pues tienen esa experiencia, esa rudeza. En el caso de los atrapasueños, pues son técnicos, muy dinámicos, muy aéreos. Y en el caso del Guanatos, la juventud. Pero creo que cada tercia tiene un estilo que todos manejan el mismo. En el caso de los depredadores, cada elemento aporta algo diferente. En mi caso yo puedo decir que aporto la fortaleza. El Rogido, pues todos sabemos que es un gran luchador a ras de lona, un luchador de estilo olímpico y pues magia blanca, que puede ser esa dinámica, ¿no? Quien puede cambiar el ritmo de la lucha de repente con un lance, con esa velocidad, al ser el más compacto. Entonces, mientras cada tercia tiene un estilo, la tercia de los depredadores abarca de todo. Magnus, ¿cómo ha sido la preparación para este encuentro? Y sobre todo, ¿qué es lo que les ha dicho el volador para poder enfrentar este nuevo evento? La preparación siempre ha sido la misma al millón. El volador siempre está inculcándonos el gimnasio. No importa a dónde vayas, a dónde te presentes. Ha habido ocasiones que tomamos vuelos a las 5 de la mañana. O sea, prácticamente andas desvelado, no has dormido y llegas a una ciudad y entrenas. Cumplimos con la función y regresamos a la ciudad y estamos entrenando otra vez. Cumpliendo con, en este caso, como la prensa, con funciones. Se sigue usando la misma dinámica de entrenamientos, como lo dice nuestro slogan. Somos 24-7, somos 4x4. Nos entregamos en las pesas, en la dieta, en el cardio, en el cuadrilátero. Entonces, creo que ha sido la misma táctica. No puedo revelar más porque es entregarme a mis rivales. Entonces, simplemente lo que el volador dice, a paso firme. Aunque sea pasos cortos, pero bien cimentados. ¿Qué tan bien te cayó la facción de los depredadores? Porque pareciera que anteriormente buscabas hacer parejas, tener conceptos. Pero llegas a los depredadores y parece que embonaste a la perfección. Parece que también tu identidad, tu estilo de lucha embonó muy bien con los depredadores. Pues, puedo considerar en el caso muy personal que el querer te involucrar con gente con el mismo estilo, en mi caso no llevó a nada bueno. A lo mejor en otros conceptos ha funcionado crecer del mismo estilo o de características físicas similares. En el caso de los depredadores, yo creo que ese es el éxito, que todos somos diferentes. Todos tenemos un estilo diferente. Somos de físicos totalmente diferentes, diferentes tamaños, diferentes pesos, diferentes estilos. Entonces, yo creo que es lo que hace la diferencia en cuestión de los otros conceptos que alguna vez intenté realizar. Pero, bueno, muy como anillo al dedo cayó, ¿no? Como yo lo dije ya, no somos este... Hay para mí tres esquinas ahora. Está la esquina ruda, la esquina técnica y está la esquina depredadora. Entonces, como tú lo dices, me siento como pez en el agua y el éxito es ese, que todos aportamos un elemento diferente a la facción. Es lo que comentas, ¿no es la ventaja que tienen? Que cualquiera puede definir el encuentro con cualquier estilo que se presente durante este torneo, ¿no? Claro que sí. Tenemos las formas de contrarrestar a cada agrupación. Podemos utilizar en cierta forma la dinámica, una vez más, de magia blanca, la destreza de rugido por la lona. Y, por supuesto, como te digo, también utilizar mi corpulencia. Creo que podemos darle ese giro a cualquier encuentro. Vámonos desde tu integración con los depredadores. Se ha visto un cambio con el público. Incluso ya hay un poco más de click contigo. ¿Cómo te ha sentido de que ya hay gente que se está encantando, sobre todo, apoyarte en las funciones de la ley de México? Pues yo creo que para la gente, desgraciadamente, ya es muy tarde para apoyarme, ¿no? Realmente, ahora como depredador, una mentada, un aplauso, simplemente el ser tomado en cuenta para mí es estar del otro lado. Cuando debieron haberme apoyado era cuando estaba en el bando técnico. Realmente, ahorita si me quieren aplaudir, no me importa. Ahora el abucheo, las mentadas, para mí será el reconocimiento de mi trabajo como todo un depredador. Yo vengo a arrasar con todos, rudos técnicos. La afición sale sobrando. No vengo a imponerme como un favorito, pero ya ellos lo decidirán, ¿no? Yo no traigo ese chip en la cabeza. Si ellos me quieren adoptar como, o quieren adoptar la facción como una de las favoritas, bienvenido. Pero realmente, si nos apoyan, si nos abuchean, para mí alimentan mi ego y me siguen dando esa energía para estar arriba del cuadrilátero. ¿Ha sido de las mejores cosas que te ha pasado en tu carrera, Mami, ser parte de los depredadores? Por supuesto, ¿no? Como ya lo dije, yo encontré la familia que nunca tuve. Yo corté hace muchos lazos en la lucha libre. No tengo ningún lazo, no tengo a nadie en la lucha libre más que a los depredadores. Entonces creo que ahí encontré lo que siempre busqué. Me cayó una vez más contigo como anillo al dedo. Y pues simplemente, ¿no? Quienes merecen mi respeto y todo mi apoyo es mi familia depredadora. Yo estoy para ellos, ellos están para mí. Y creo que es lo único que ahorita sale o que me viene a importar a mí para defender esa esquina de los depredadores. ¿La familia de sangre qué te ha dicho respecto a esto? No tengo ninguna familia de sangre en la lucha libre. Mi única familia son los depredadores.